Un lugar muy especial, Scottsdale Museum of the West ejemplifica el western espíritu. Está abierto 6 días a la semana y cierra los lunes. Donde quiera que estés viajando desde, este museo merece la pena el viaje. Está ubicado en el corazón del casco antiguo. Scottsdale es conocida por sus numerosas galerías de arte, y cafés a una cuadra al sur de Main Street, en 3830 North Mars Alway en First Street. Al entrar eres saludado por el enérgico homenaje de Harry Jackson a John Wayne. Naturalmente, ahí son maravillosos recordatorios de los pintores Tau de Nuevo México, y su legado al arte de Occidente con obra tanto antigua como nueva. Música, este paisaje nevado de invierno por el ruso Nikolai Fechin. Su casa es ahora un famoso museo en Tau Nuevo México. Una sección del museo está dedicada a la cerámica de las tribus de la Alaceta. Impresionantes esculturas te cautivarán. Música, esta pintura es de un misionero mormón, David Mann. Atrapado entre dos mundos es un óleo sobre lienzo de John Moyet de Albuquerque, Nuevo México. Algunos artistas también esculpieron. Hay varios ejemplos de eso. Este trabajo llamado Crow Scouts es el estadounidense Jane Orton. El valiente y los tiempos difíciles de los días de la frontera son realmente llevados a casa a medida que uno absorbe estas obras dramáticas. Héroes como Keith Carson, Lewis y Clark son recordados. Música, sonido de la paleta en el agua. Música, hay cuatro retratos de figuras reconocibles de Andrew Holland de los Estados Unidos. Reino, presenta a Buffalo Bill Cody y al jefe Justicia, así como Keith Carson y el jefe Toro Sentado Toro. También disfrute de la colección Spirit of the West. Varias de estas historias cuentan con mujeres. Música, mientras se prepara para cabalgar hacia el atardecer en el largo camino a casa. Vas a observar tres Remington famosos que cada uno tiene ediciones limitadas. Cheyenne, acabando con los broncos y llegando a través del centeno. Música y créditos. Suscríbete a los videos de Bendiciones 427 sobre arte, cine, música, viajes y más. Es gratis para suscribirse. Gracias por ver. Música y créditos. Música y créditos. Música y créditos. Gracias por ver el video 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 Música, mientras se prepara para cabalgar hacia el atardecer en el largo camino a casa Vas a observar tres Remington famosos que cada uno tiene ediciones limitadas Cheyenne, acabando con los broncos y llegando a través del centeno Música y créditos Suscríbete a los videos de Bendiciones 427 sobre arte, cine, música, viajes y más Es gratis para suscribirse Gracias por ver Gracias por ver el video Y recuerda suscribirse Música 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 Música